El amor de verano se llamó, pues la época de clases ya llegó Ponte luego a estudiar, no te debes olvidar, que muy pronto Una prueba debes dar, tanto gran amigo al twist esperará Pues confía en que tú aprobarás, porque con gran humor y con gran satisfacción Este twist todo el año bailarás, oh nena no estés tan triste Tú crees que esto nunca me hacerá, espera muy poco tiempo y verás Que la vida gira, gira sin cesar El amor de verano se llamó, pues la época de clases ya llegó Ponte luego a estudiar, no te debes olvidar, que muy pronto Una prueba debes dar El amor de verano se llamó, pues la época de clases ya llegó Ponte luego a estudiar, no te debes olvidar, que muy pronto Una prueba debes dar, oh nena no estés tan triste Tú crees que esto nunca fallará, espera muy poco tiempo y verás Que la vida gira, gira sin cesar Que la vida gira, gira sin cesar La vida gira, gira sin cesar Gracias.